Va saliendo sobre el costado de izquierdo, Royer, descarga para el Pepe, arranca por afuera Rosales, recibe la pelota, va amagando frente a Bettini, por adentro, por afuera, por adentro, por afuera, por afuera, el centro está, el centro está, el centro está, ahí está, gol. ¡Gol! 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 ¿Quién será? El intratable, el impenetrable, nunca terminado, José, el Pepe, sí, San, para anticipar al fondo, para acariciarla en esa jugada estupenda de Rosales que llegó al fondo, sobre la raya mete el centro, el puntapié del número 18, 1 y 8, marca el 9, esa razón del área, esa razón de ser, José, San, grito al cielo, señores, exactamente en 22, pone al 2 y 1, Banfieldero. Y porque Rosales hizo lo que Cuero no, levantó la cabeza, fue en velocidad, pero también dio el famoso, hay que pensar un segundo dentro del área, bueno, eso es lo que hizo Rosales, levantó la cabeza, centro, atrás, ahí estaba el goleador, ahí estaba el Pepe, para poner su gol, para que lo festeje Banfield, para que lo festeje Aldo Siby, y es 1 a 0. Va atacando la pelota, la tiene Gio Simeone, arranca de vuelta, va jugando hacia atrás, la viene recuperando a Rossi, la pone por fuera para que se venga, nuevamente Cuero, va intentando Cuero, de todas las que tuvo Banfield, es la primera que tuvo Aldo Siby, y en el área que, lo tiene, empieza a ganar gol, ¡Gol! 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 De Banfield, de Banfield, durmieron toda la siesta, se quedó parado al fondo de Aldo Siby, la aparición en soledad del número 16, para estampar en el medio del arco, frente a la desesperada salida de Campodónico 24, marca el cronómetro, se hace justicia en el Minera, lo hizo Villagra, y estampa la igualdad, Aldo Siby 1, Banfield 1. Lo de Cuero es bueno en velocidad, pero cuando levanta la cabeza y se hace lento, es mejor aún, porque ahora mandó un buen centro, era el punto penal, ahí estaba Gio, le habían hecho penal, bueno, justamente, toda la defensa del Aldo Siby se quedó con esa jugada, por eso se durmió Gastón Díaz, por detrás de él apareció Villagra, definió el empate, señores, como le dijimos, vinimos a ver goles, vinimos a ver un buen partido, y nos están defraudando en el Minera. El tiro libre, que será favorable al conjunto del sur, va a acomodar la pelota Nico Domingo, sigue hablando Víctor, va jugando Domingo con Bolonia, le da rapidez al juego a 5 minutos del final de esta primera mitad. Dani. Sí señor. 3 por 1 Santa Marina con gol de Michel, doblete. Listo, ¿qué le decía, doble Michel? Bueno, Santa Marina ya de primera, prácticamente. Falta la revancha en... Se viene Luguer, se arranca otra vez para San, se viene San, está por algo malo, tiene el payaso, canto, 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 gol. Gol, 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 gol. Haz dos Ibi, haz dos Ibi, haz dos Ibi, des dos Ibi señores. Que castiga cuando puede, porque tiene penetración, porque se venía Roger, porque aparece el Pepe, que el inerdo le perezó, solo ve el payaso, mete el pie derecho en el área y crucifica la salida de Bolonia. 41, Luguercio, Luguercio, el payaso, Pablo Luguercio pone a dos Ibi dos, Banfield 1. Y al principio del partido decíamos que la presión alta era lo que proponía el dos Ibi. Bueno, en esta jugada fue así. La presión de Roger Martínez robó la pelota, rápido para el Pepe San, y se la dio a Luguercio. Ese que yo les decía que está jugando de volante por derecha y aparece como tercer delantero. Bueno, definió el primer palo. A mi modo de ver, muy mal parado Bolonia en el mano a mano. Le dejó todo el primer palo libre, no se movió Bolonia, es dos a uno. Y por proponer el ritmo de juego, en este momento al dos Ibi es el justo ganador. Acomanda Walter Arbiti, va saliendo rápidamente para Víctor. Se adelanta por el costado izquierdo, por allí acompaña Rossi. Por adentro se viene Villagra, espera en el área, Viatric y Bianchi Arce. Es el que levanta el brazo, le dio al arco, le pegó. Un rebote en el camino, Capodónico, gol. ¡Gol! ¡Bienchi Arce! ¡Gol! ¡Gol! De Banfield lo hizo, el número dos, Bianchi Arce, con un Rossi en el camino, con Capodónico volviendo sobre sus pies, con todos los Ibi reclamando, estampa la igualdad. El conjunto de Banfield y pone, en los pies de Bianchi Arce, Banfield dos al dos Ibi dos. Y hay que ver la posición de Bianchi Arce cuando remata Víctor a la pelota. Porque realmente es para tener en cuenta el remate de Víctor. Hubo un rebote, Bianchi Arce estaba solo, la empujó. Es el empate de Banfield y todos con el juez de línea. Porque quieren ver si la pelota rebota en un jugador de Aldo Sebi o en el uno de Banfield. Hay que ver la posición. Me voy a tener que apoyar en la tele. Manrique, por favor. Mirá, inicialmente la sensación no. Confirmado, no estaba adelantado el jugador de Banfield. Claro, lo que están pidiendo los jugadores de Aldo Sebi, ayudame Pato, gustatos abajo, tiene que ver con que haya rozado en algún brazo o alguna cuestión de algún hombre en el área que tenga que ver con invalidar algún tipo de cuestión. Lo que no entiendo, lo de T.T. Quiroz allí reclamándole a Beligoy, poniéndose de frente. Lo van a expulsar a Quiroz, ¿eh? A ver, y Beligoy sigue hablando con la línea, ¿eh? Hay una tarjeta arriba. Hay una tarjeta arriba. Tarjeta arriba, Pato. ¿Para quién? Bueno, ahora el amonestado es toda Tangalbán, si no me equivoco. Ortiz, Ortiz. Ortiz, Ortiz, tenés razón, el tumulto. Mirá, te voy a contar, Jorge, me estoy viendo acá en el monitor que rebota la pelota en un delantero de Banfield, si no me equivoco, el Viatri. Pero la posición es sumamente fina. Tendríamos que ser milimétrico para poder cobrar los T.T. Y en este momento es como después del cimbronazo del segundo gol. La discusión es como que el partido está en una meseta. Están como volviendo a empezar a jugar. Hay que ver quién queda mejor parado. Hasta el momento pareciera que Banfield. Y se viene Banfield por el descuento. Viene al centro. Lo sabía, te lo tiene. ¡Gol! 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 La mejor manera de sacar la meseta con un gol. Lo tenía Banfield. Trataba de ser protagonista porque era el que mejor había quedado parado después de esas discusiones. Gran pelotazo otra vez ganando la espalda. Esta vez la espalda que le ganó fue la de Díaz-Pillagra. Gran centro y mucho mejor el cabezazo de Viatri. No pudo campo dónico. Señores, Banfield lo da vuelta. Quiere Sudamérica Banfield. Banfield está ganando 3 a 2 y hay que ver qué pasa. Hay que ver cómo reacciona el dos y vi. Pasa de todo detrás del banco de suplentes de Banfield. Y allí con un simpatizante que las chicas de la policía tratan de calmar. Gritando de todo como diciéndole a la policía. Bueno, póngalo del otro costado. Pero bueno, es un lugar. Acomoda Boloña. Se toma todo el tiempo del mundo. Cuando hay algunas cuestiones allí. Entre San se llevan los micrófonos puestos. Golpean todo. El kilómetro no se puede laburar acá. Es imposible. Es una cosa de tránsito. No aprenden más. Y eso que hay espacio. No, pero vienen a joder. No aprenden más. Vienen a mirar el partido. Le pega a Boloña. Saca la pelota larga. La va a controlar Gastón Díaz. Menos más que el año que viene tenemos cabina. Eso le iba a decir. Señores, ha ganado Banfield. Se termina la historia. El primer chico a quedado para el taladro del sur. Un gran partido. Escuchen a la gente de Banfield. El sentimiento que no se puede parar. Festeja la banda del sur. Que vino a buscar un partido. Y luego ha jugado de igual a igual. Qué cosa bárbara, eh. Qué cosa bárbara. La locura, señores. Seistana. En los hombres de Banfield. Responden los de Aldocibi. Un gran partido nos han brindado. El tiburón y el taladro en esta noche de domingo. Siguen hablando los jugadores. Contra Beligoy. Quirós. Que abraza a algunos jugadores de Banfield. Pero también se ha tomado contra Beligoy. El minuto para charlar. Y lo habíamos hablado, eh. Iba a ser complicada esta historia. Con el arbitraje de Federico Beligoy. Versos al cielo de los hombres de Banfield. Dedicándole la victoria. El primer chico. Aquí en Mar del Plata. Sebaldocibi. Y hay que retribuirle también, eh. Ha jugado gran partido. El tiburón, señores. Tres para Banfield. Dos para Ban. Aldocibi. Espina de Mar del Plata.